El cuerno de aceite Tiene el cuerno de aceite Porque te voy a enviar a un gil Al que voy a ganar Porque voy a tomar como reto Gloria a Dios Mi alma Mira lo que dice En primera de Samuel capítulo 16 Mantenga su biblia abierta Y dijo Jehová Samuel ¿Sabes una cosa? Que en ese tiempo había un rey, Saúl Mira hermano, una de las cosas Que yo admiro a Dios Y a veces me da tristeza Que Dios tiene A gente que quiere usar Y que ha usado Pero hay gente que descuide ese don Ese ministerio Hay jóvenes alabados O sea Dios que se conforman Con lo que están pasando Hay jóvenes que se conforman Con poco Aleluya Y Dios quita ¿Sabes una cosa? Dios quita lo que Dios ha puesto en ti Para dárselo a otro Si tú no quieres hacer Lo que Dios te puso a hacer No lo hagas Pero Dios va a levantar otro Y cuando Dios levante otro Tú te vas a llenar de corazón Tú vas a decir Yo no tenía en mis manos Yo podía hacerlo Pero no lo quise hacer No por ignorancia Sino porque no tenía El deseo en mi corazón Dios en esta mañana Quiere restaurar Tu ministerio Quiere decirte En esta mañana El Señor Yo ya te ungí Yo tengo preparado Algo para ti No lo pierdas Porque te lo quito Y se lo doy a otro Le dice el Señor a su amigo Dijo que no vas a muerte Hasta cuando llorarás a Saúl Que ya Dios había desechado Que tristeza ¿Verdad que es eso? Que me hagas a alguien Que mi hermano ha cantado Ha pericado A jóvenes que han sido de bendición En nuestra iglesia Que han sido de bendición Para ustedes Para mí Que veamos que lentamente Se van apagando Y que corren el peligro Que digan Yo ya lo deseché Saúl había sido desechado Pero ya Dios tenía otro listo Para ungir David Un siembro sencillo Hermano Que linda Que linda la sencillez Que linda la actitud Del joven Con vivir La Biblia dice Que Dios Del adictivo De lejos ¿Verdad que sí? Pero a los mil De no debe ser ¿Cuánto? Al corazón constricto Y humillado Dios no despreciará jamás Pero aquel corazón Que se enaltece Y que dice Yo lo puedo hacer todo Por mi capacidad Déjeme decirle Por el corazón Por el corazón Y dijo Y dijo Samuel ¿Cómo iré yo Si Saúl Lo supiera Me mataría? Jehová respondió Jehová respondió Toma contigo Una becerna De la vacada Y di a ofrecer El sacrificio Jehová He venido Y llamáis Ahí al sacrificio Yo te enseñaré Lo que has de hacer Y me ungirás Al que yo te dije Yo estas piedras Las voy a repartir Y esta mañana Son cinco piedras Y en memoria De este retiro Tú las vas a guardar Yo no sé A quién le va a tocar El Espíritu Santo Me lo va a indicar Pero cuando Venga el problema Toma la piedra Y dile a ese gigante Yo te voy a vencer Y mira ese gigante Yo tengo Al Espíritu Santo En mi vida Y nadie Me va a portarle Nadie me va a decir Lo que yo tengo que hacer Porque yo le chico A un Dios fuerte 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 A un Dios fuerte